Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y aprendí que lo que vendrá Siempre has estado aquí Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sabe ti Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, lo que vive y llena Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Oh, 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 oh Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados Desde ahí Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Que no te has olvidado Dime Que falta Solo un poco Para ver Para ver Que llega No puedo más No puedo más Y pensar Que tú Mi tiempo Perfecto es Mi alma Desesperada No tenía Ni una fe Más ahora Entiendo Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Voy adelante De tu mar No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Ser fuerte No tengo jamás Tengo jamás Aquí estás Eres fiel No hay más No hay más Fiel Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor Tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo en el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo 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 De ti dependo Yo Yo Sin ti me pierdo Yo Yo Me alimento Yo Yo De tu aliento Tú Tú Tienes la llave Tú Y mi alma abre Tú Tú No existe nadie Tú Que te compare Como una barca Que su día sola Sin esperanza Lo había intentado Todo Y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido En lo que dependo Lo que nunca tuve Y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo Amor de más Que lo iba a imaginar Yo Sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Yo Sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer Sin el rojo En el cielo Como las flores De primavera En invierno Porque yo Yo De ti dependo Yo Yo Sin ti me pierdo Yo Yo Me alimento Yo Yo De tu aliento Tú Tú Tienes la llave Tú Tú Que tierra abre Tú Tú No existe nadie Tú Tú Que te compare Porque yo Yo De ti me aprendo Yo Yo Sin ti me pierdo Yo Yo Me alimento Yo Yo De tu aliento Tú Tú Tienes la llave Tú Tú Que mi alma abre Tú Tú No existe nadie Tú Que te compare Tienes la llave No lo lograrás, no, no eres de los que tienen cualidad, uh, oh, miran abajo y piensan que loco estás soñando, pues no saben que Dios ya ha puesto en ti el potencial, ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante, ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios, no te detengas aunque te enfrente un león, mira hacia arriba que ahí está tu dirección. Tuya es la responsabilidad, oh, si quieres al destino arribar, oh, mantén el enfoque, entiende que Dios te ha llamado y te ha dado el poder y las fuerzas para triunfar, ahora hazte el sordo, ponte los guantes, sube el rostro y adelante, ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios, no te detengas aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Ahí está tu dirección, ellos dicen que no, ellos dicen que sí, te ha dado la atención, lo que hagan de ti, juega tu corazón, por tu vista Jesús, y te sorprenderá cuando te volván. Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios, no te detengas aunque te enfrente un león, mira hacia arriba. Ahí está tu dirección. Ve por tu sueño, agarra la bendición, no tengas miedo, eres un hijo de Dios, no te detengas aunque te enfrente un león, mira hacia arriba, ahí está tu dirección. Dios va de tu lado, ya no tengas temor. Dios va de tu lado, ya no tengas miedo, eres un hijo de Dios, no tengas miedo. Dios va de tu lado, ya no tengas miedo, aquí me trajo, con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Dios va de tu lado, ya no tengas miedo, pero ya no tengo que buscar, encontré libertad. Es tu amor que me sostiene, es tu amor que me mantiene, me ayuda a estar de pie y no caer. Es tu amor que me mantiene, me ayuda a siempre recordar, a donde voy. Si Dios eres mi porción, a través de cada capa de mi vida estás, en mis alegrías y en la soledad. Nada de este mundo puede comparar, nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados, andaré de tu mano. Es tu amor que me mantiene, es tu amor que me mantiene, es tu amor que me mantiene. Es tu amor que me mantiene, es tu amor que me mantiene, es tu amor que me mantiene. A siempre recordar a dónde voy Sí, Dios, eres mi porción Eres mi Dios Eres mi amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llega todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las bodas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Que no lo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de ilusión Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre muy descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco De una nueva vida te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hecha Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrar nada Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te darás a mí, a mí 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 Que curas al herido, que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudas al caído Y palabras de fe le das Que en ti se encuentra la paz Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Que brindas esperanza Y las lágrimas secas Por una sonrisa y más Leí eso en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy veo que es mi vida Y aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Y me ves Después de tanto buscarte encontré Y al postrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida con horas con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llena si lo abres a él Es el que dice que no lo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es el que quiero por todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Yo como tú Yo como tú Yo como tú Es un placer Y me da por todo adorarle La vida he transitado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, deja la preocupación, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero darte un corazón romper. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso y no me lancé. Hasta que desperté, pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, deja la preocupación, libérate, canta, canta, sin ninguna pena, empégate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero darte un corazón romper. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Anda la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente, vaca, y gozate, vente, vaca, y alégrate. Vente, vaca, y gozate, vente, vaca, y alégrate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero darte un corazón romper. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Vente, vaca, y gozate, vente, vaca, y alégrate. En momentos así que puedo sentir Tu lluvia en mí Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré En momentos así deseo fluir En alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Traeré, traeré mi alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirá En todo momento cuando cante a ti Canté a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofrenda a mi alabanza daré Siempre te daré, mis manos se alegrarán, mi corazón reirá Con todas mis fuerzas gritaré En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi corazón Y siempre, como una ofrenda a mi alabanza daré Me rindo solo Como una ofrenda Solo para ti Dios Solo, solo, solo para ti Me llamas mejor Solo, solo para ti A tus pies encuentro paz Toda la aflicción se da Tu verdad Tu verdad revelas ya Puedo oír tan claro que Me amas, me amas, me amas Me amas, me amas Me amas, ya lo sé Tu presencia es mamantea Tu presencia es mamantea Tusija, 거야 La vez más, como una de las señales, me amas Me amas, me amas Y a vosotros Me amas, me amas Me amas, ya lo sé Me amas, me amas Me amas, ya lo sé Me amas, me amas Me amas, ya lo sé Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Ahora lamento el tiempo que antes perdí por no haber abierto el corazón Cuando esa dulce voz oír Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo tan ciega fui En tristeza caminé Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amor Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar un alma en libertad Que pudo encontrar un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Más humana en libertad Más humana en la vida poder continuar Y el significado de amar Y el significado de amar Y el significado de amar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. I met her in September She sang and tried To make us all believe That love could be the answer I listened in the rain For you and me I made an invitation And filled in love with her sad, sad eyes And with no explanation She disappeared and left me back With just a while Don't forget your wrinkles And don't forget to laugh Instead of crying And wipe away your tear drops Cause you know this is not the last goodbye I love you 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 I found her in December I took her hand and made a silent smile She did not seem to remember But when I shouted out Her eyes began to cry Don't forget your wrinkles And don't forget to laugh Instead of crying And take away your tears And wipe away your tears And wipe away your tears And don't forget to cry And don't forget to laugh And don't forget to laugh Gracias por ver el video. 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 Puede ser que el sol ya no brille que la luna apague su resplandor. Pero sigo confiando que está a mi lado y que nunca me abandonará en paz me guiará Oh... 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 Inigualdad de sensación, la que verás tú, tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor. Y estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui, y ahora veo la luz en el túnel, al mostrarme ante ti. Soy libre al fin, soy libre al fin. Soy libre al fin. Soy libre al fin. Puedes ser, tus amigos se marchan, tal vez, traicionan tu ayuda y tu fe, y no logras entender el porqué. Puedes ser, a quien le regalaste tu amor. Fue el primero la espalda te dio, cuando al tropezar caíste. Sé que es muy fuerte el dolor, pero hoy te dice Dios. Busca a tu lado el estar, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo el estar te serás, bandera levantarás. Puede ser, que no veas el amanecer, pues la duda te impide creer, sé que débil estás, lo sé. Levantate. 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 A tu lado el estar, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo el estar, vencerás, vencerás, vencerás. A tu lado el estar, cuando crees desmayar, con su espada pelea por ti. Nadie frente te hará, si contigo el estar, vencerás, bandera levantarás. Como la brisa se coló por mi ventana, tu favor, como la lluvia derramada en tierra seca, Llegó tu amor, y ahora solo quedas tú, 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 y solo tú. Más que suficiente, todo lo que quiero tú, lo llenas todo, no falta nada. No, tú, tú, me haces vivir, tú, solo tú. Todo sentido tiene ahora que te tengo, mi existir, que no daría por estar siempre contigo y nunca salir. Solo busco conocerte más, 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 y mucho más. Más que suficiente, todo lo que quiero tú, lo llenas todo, no falta nada. No, tú, tú, me haces vivir, tú, y solo tú. Más en la tormenta, agua en el desierto, fuego en el invierno, mi todo eres tú. Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta, luz y esperanza, mi todo eres tú. Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta, toda mi confianza reposa en ti. Más que suficiente, todo lo que quiero tú, no llenas todo, no falta nada. No, tú, tú, me haces vivir, tú. Viviré por siempre agradecido de ti. Viviré por siempre para exaltarte a ti. Tú eres mi fuerza, mi alegría. Eres la razón que tanto buscaba para existir. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu verdad me libertó. Fue aquí que tu verdad me libertó. Un futuro, me retró y me instruyó. Tus palabras han abierto mis ojos a ti. Has llenado el vacío que brilla en mí Viviré por siempre agradecido de ti Viviré por siempre para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza, mi alegría Eres la razón que tanto buscaba para existir No hay mejor lugar que tu presencia Fue aquí que tu perdón me alcanzó Encuentro tanta paz en tu presencia Fue aquí que tu poder me transformó Tus palabras han abierto mis ojos aquí Has llenado el vacío que brilla en mí Viviré por siempre agradecido de ti Viviré por siempre para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza, mi alegría Eres la razón que tanto buscaba para existir Me faltan palabras Me faltan palabras Me faltan canciones Faltan instrumentos Me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento De decir lo que siento Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad La eternidad La eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones Y haré mil grabaciones Y inventaré una cabeza Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da 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 Que bien que inventaste la eternidad La eternidad La eternidad No me va No me da No, no, no Yo quiero por siempre adorarte No, no No, no, no No, no No me da No, no No, no Yo quiero por siempre adorarte No me da No, no No, no No, no Una vida que no me da En todo camino En cada estación Te llevo conmigo Eres mi agua y sol En todo momento En donde quiera que esté Te llevo por dentro Eres mi ayuda y mi fe Sé que en tu nombre puedo depender Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No para de brillar Tu luz en mí verá Con todas las fuerzas Una vez más diré Tú eres la vida Llenas todo mi ser Solo en tu nombre Solo en tu nombre voy a depender Tienes tus ojos en mí No me dejas ir No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mí No veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí Tu luz en mí verá En tu nombre puedo depender En ti confiar En ti confiada estaré Eres mi ayuda y mi sostén Tienes tus ojos en mí No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí Llevo tu gracia en mí Llevo tu gracia en mí La veo fluir No parará de brillar Tu luz en mí verá No parará de brillar No parará de brillar No pará de brillar Tu luz en mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!